Este día padres de víctimas de Villa de Salvarcar acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para entregar la petición de dar seguimiento por falta de pago de indemnización tras el hecho del 2010. Gustavo de la Rosa Hickerson acudió como representante de los padres para hacer la petición ya que indicaron que el gobierno del estado no ha hecho el pago de indemnización tras la muerte de los jóvenes. Ante esto, dieron serie de recomendaciones que le solicitan a la comisión de realizar la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento la Fiscalía realizó el pago de 40.004 pesos por cada víctima, pero tras la aprobación de la Ley General de Atención a Víctimas, Hickerson indicó que por la muerte de persona en hecho violento, el monto es de hasta un millón de pesos. Puente Libre, la noticia digital. ¡Gracias! ¡Gracias!